Preciosa te llaman las olas del mar que te bañan Gracias por continuar con nosotros en tu programa, en nuestro programa Puerto Rico al Día Me acompaña nuevamente mi hermosa amiga Jessica Carlos, ahora con el segmento de Farándula Cuéntame Jessica, sé que te encanta este segmento, porque son los chismecillos estos de la Farándula Cuéntame qué pasó en los Grammy Mira, yo me he reído con los Grammy Tuviste el programa Yo vi los Grammy y me encantaron, yo siempre disfruto todo este talento Con la roja me encantan Me encantan las bailarinas, me encanta el efecto de luces, me encanta absolutamente todo Lo que sí fue que, pues, aparentemente Suleika Rivera no dio la talla como esperaba que la dieran Para mí, para mí, que el Daddy Yankee y Luis Fonsi, ellos se merecían ese premio de la canción del año Porque mira que Despacito ha sonado cuatro billones, no sé cuántas veces en la radio Y en todos estos programas, tú buscas en YouTube y tú escribes Despacito y lo han traducido en no sé cuántos idiomas Una cosa bien mala y lo más que es funny, es gracioso que tú dices no la voy a cantar, no la voy a cantar hoy Y la ponen en la radio y tú arrancas a cantar despacito, porque es una canción pegajosa, solo hicieron con el propósito Pero para mí, Luis Fonsi y Daddy Yankee son los ganadores de Puerto Rico Porque los puertorriqueños dieron la talla en los Grammys americanos Ahora que comentas eso, yo otra vez te iba a comentar de los comentarios en Facebook porque hablaron de mucho discrimen Y hay que ser realista, hay que tomarse un minuto y no cegarse porque Bruno Omar recibió el premio Bruno Omar también es puertorriqueño, para las personas que no sabían, es una mezcla Y es puertorriqueño, tiene tremendo talento, claro que se crió en Nueva York Como Yellow Pero igual nos pertenece porque es puertorriqueño, así que yo todavía no podía entender el desánimo de las personas Lo que sí es pues, la Zuleika salió allí y pues todo el mundo esperaba que después del Dura Challenge A mí me encanta Zuleika, yo tengo dos mis universos favoritas Aparte de ser puertorriqueña y ser preciosas, Denise Quiñones y Zuleika Rivera Sorry, son para mí los mejores mis universos que han tenido Puerto Rico Y no sé qué le pasó a Zuleika Rivera realmente Porque todo el público esperaba un mega baile brutal Pero en uno de los comentarios, yo la sigo en Twitter y en Instagram y en Facebook y todo Dicen, critican aquel, el que no se paró a bailar como yo lo hice al frente de millones de personas De verdad, eso es serio Porque a mí me encanta hablar Y me encantan las cámaras y las cosas Pero yo no me paro a bailar al frente de millones de gente Porque no solamente los 85 mil personas que estaban en el teatro Son los millones de personas que se están viendo a través del mundo Pero nada, Zuleika es bella No puedo decir la palabra, estamos en televisión Pero ella es bella, ella es hermosa, ella es Zuleika Y hizo, pero nuestra amiga Sonia Cortés Ella hizo un comentario no muy grato en su cuenta de Twitter Dio, amiga Zuleika, ¿qué te pasó una cosa así? Cuéntame Jessica, ¿qué dijo Sonia? No, Sonia, pues la crítica Sonia, please Yo sé que tú lo ves porque tú me tienes en Facebook No, pero tú sabes que Sonia bailaba con Bicosí, ella Con Gilberto Santa Rosa Tú sabes, y entonces bueno, pues ella se pensó que ella podía opinar Pero recordemos que pues nuestra amiga Zuleika Rivera no es bailarina Es modelo Y entonces bueno, pues ella la trató de comparar con una bailarina Y entonces bueno, pues parece que los comentarios no los asimilaron muy muy bien en Guapa Así que la han suspendido hasta nuevo aviso a ver cómo se resuelve la situación Así que Sonia, bendito, démosle oportunidades a otros Pero Zuleika le contestó a Sonia Ay, eso me lo perdí Ustedes saben que Sonia tuvo un accidente en el, en mucho tiempo atrás en el programa que se le cayó un diente Así me acuerdo Pero a mí me encanta Sonia porque Sonia se tripea, como dicen en Puerto Rico Todo lo que le pasa a ella Yo la sigo Ella hace un live y yo me conecto rápido para ver qué va A mí me encanta Sonia Y Zuleika le contestó Yo no sé bailar, pero a ti se te cayó un diente Y Sonia le contestó Yo bailo con diente o sin diente, mamá Ok, pero nada Son dos mujeres preciosas, son dos mujeres exitosas, son puertorriqueñas Y qué más podemos decirles Bueno, es que otra vez, volvemos a lo mismo No podemos comparar a Sonia bailando hace 30 años Con Zuleika Rivera teniendo su momento ahora O sea, tenemos que ser justos y razonables No, claro Este, y entonces permitirles a otros que muestren su talento, claro que sí Claro, pero para mí Luis Fonsi y Daddy Yankee son mis ganadores Porque han pegado despacito Zuleika sigue siendo hermosa Porque va a ser la reina eterna Con aquellos trajes de las cadenas que por eso ganó Y por ser bella Ella se lució, Sonia también se luce en lo suyo Porque los puertorriqueños siempre damos la talla en donde nos paramos Pero, ahora quiero decirte Jessica Que recordarle al público televidente Que le tienes que dar like a Fundación Migrante Le tienes que dar like a Entre Nosotros y Tú Le tienes que dar like a Tus 18 Jacks Apúnta, son muchos likes Y le tienes que dar like a Mega TV Claro que sí, para que se mantengan informados De todo lo que está sucediendo entre Puerto Rico y Florida Le traemos, mira como pan caliente Todo lo que sale, mira yo sigo a Jay Fonseca A mí me gusta a Jay Fonseca porque él dice pan, pan, vino, vino Y se acabó Me gustó, no me gustó Aquel tuvo la culpa, aquel no fue Y yo lo sigo a él por muchísimas de las actualizaciones que está pasando Él habla con mucho conocimiento No es disparatero como las personas por ahí que comentan en Facebook Y de momento repiten la noticia Pero bueno, Jay Fonseca ha traído información a la comunidad de puertorriqueños En Puerto Rico Y también se ha mantenido súper, súper informado De lo que está pasando en el Congreso todo el tiempo Así que ese es otro personaje que hay que seguir A Jay Fonseca realmente Porque él A ver si un día viaja a Jacksonville y nos visita A ver si nos visita, seguro que sí Así que amigos y amigas No te olvides de darle like a Fundación Migrante Dale like a Tu18JaxMegaTV Y dale like a Entre Nosotros y Tú Para que te enteres de todas las cosas que tenemos en tu ciudad En nuestra ciudad, Jacksonville Con tu programa, nuestro programa Puerto Rico al día Jessica nuevamente Gracias por un programa más Y no te pierdas todos los miércoles Hashtag Fondo Verde Así, pásala rico Hoy sábado con este frito Vete a pasear por ahí Siempre tengo que estar con nosotros Besitos, bye, chao Preciosa te llaman las olas del mar Que te vayan Preciosa por ser un encanto Por ser un edén Preciosa te llaman las olas del mar Preciosa te llaman las olas del mar